¿Qué es el premio Ondas? Cuando salí con mi disco de ley y fue para mí un orgullo y un agradecimiento muy grande porque me había costado muchísimo llegar hasta ahí, aunque la gente no se lo crea, porque nacer dentro de mi familia me costó muchísimo ser Rosario y que la gente me mirara como a mí y la verdad que luego cuando lo conseguí fue ese triunfo que me llevo y el Onda fue uno de ellos. Gracias. Gracias.